Frippy, IP en el PC, puerto de vice 0, se pueden poner hasta 15 dispositivos Android, pero ponemos solo el 0, fast, velocidad y conectar. Todavía no se lo damos, y aquí en Frippy tenemos la relación 154.590. En File, abrimos, Android mouse, abrimos, y aquí tenemos nuestra librería, perdón, nuestro script en Python, muy cortito. En este caso, comentamos esta línea, porque si no la comentamos, vamos a ir aquí en error, vamos a script, ejecutar. Zascas, petardazo en todos los morros. Entonces lo que hacemos es, volvemos a ejecutar, Frippy, File, Open, Android mouse, y comentamos. Vamos con una almohadilla, y vamos a ejecutar, run. ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¿Por qué está fallando ahora? Vamos a ver... C, Frippy, Plugins... No está el plugin. Vamos a comentar. Comentamos la línea número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, antes de mandar, Android 0. Está con Android 0. Bueno, pues... Vamos a conectar. Que empieza a enviar. Y aquí vemos cómo está enviando datos. Y vamos a ejecutarlo. ¡Qué cabrón! ¿Pero por qué? Tú nunca encuentras nada. Vengo aquí... Que el cabrito del Frippy nos ha muerto. Ahora vamos a finalizar el proceso. Voy a finalizar. Finalizamos. Vale. Y ahora... Lo que hemos ejecutado. Lo que hemos ejecutado. Lo que hemos ejecutado. Lo que hemos ejecutado es que se ha quedado ahí. Volvemos a comentar. Run. Vale. Ya está. Está funcionando. Lo que pasa es que se había quedado ahí zombie en algún momento. Está conectado. Aquí. Y si yo pongo el ratón aquí Y cojo el móvil Lo dejo ahí Cojo el móvil Y hago... Girar para allá Le doy para acá Le doy para arriba Le doy para abajo Se mueve bastante rápido Le doy también ¿Qué pasa? Que vuelve muy raro Ahí estábamos Adiós.